hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega se acerca el día en que los humanos controlen computadoras con su mente el empresario in un box alimentó este debate al anunciar este lunes que su compañía neuralin consiguió implantar con éxito uno de sus chips cerebrales en una persona en un box en x mox dijo que se había detectado una actividad cerebral prometedora después del procedimiento y que el paciente estaba recuperándose bien mis amigos muchos se preguntan que para qué él quiere implantar chips en las personas si es para controlarla totalmente el objetivo según la empresa de mox es que ayude a tratar las dolencias neurológicas complejas de las personas y las personas que son candidatas a este procedimiento son estas en otro post en x box dijo que el primer producto de neuralin se llamaría teléfase o telepatía en español los primeros usuarios serán aquellos que han perdido el control de sus extremidades agregó box y luego hizo una referencia a steven hawking el cerebro científico británico que sufría una grave enfermedad neuromotora imagina que hawking se hubiera podido comunicar más rápido que un mecanógrafo o un sub bastador ese es el objetivo el procedimiento implica implantar un pequeño chip sellado herméticamente directamente en el cerebro del paciente mis amigos el chip está conectado a 1024 electrodos diminutos no más grueso que un cabello humano y funciona con una batería que se puede recargar de forma inalámbrica esto crearía una interfaz con una computadora externa permitiéndole enviar y recibir señales para los amantes de la ciencia aquello que son súper tecnológicos y que hablan estos tipos de proyectos para ello es un gozo porque solamente creen en la ciencia pero para los que tienen temor de dios para aquello que leen en la biblia muchos dicen que ésta puede ser la marca de la bestia sí que esto es solamente una estrategia diciendo que es para salud pero que luego se expandirá para más cosas o sea que puede acercarse esto a la profecía del apocalipsis que dice sobre la marca de la bestia y hacía que a todos los pequeños y grandes ricos y pobres libres y ciervos se pusiese una marca en su mano derecha o en la frente apocalipsis 13 16 mis amigos sobre esta tecnología de in-look box preocupa a muchos sobre riesgos físicos a corto plazo las implicaciones médicas a largo plazo y las cuestiones estética cualquier cirugía cerebral conlleva peligros un reporte de la agencia de routers de diciembre de 2022 indicó que neuralin estuvo involucrada en ensayos que resultaron la muerte de alrededor 1500 animales incluyendo ovejas monos y cerdos en julio de 2023 el departamento de agricultura estadounidense encargado de investigar la cuestión de bienestar animal dijo no haber encontrado ninguna violación de las leyes de investigación con animales en la firma de box aunque siguen con su investigación independiente en curso el hecho de que la fda aprobó el ensayo en humanos implica sin embargo que la empresa hemos superó algunos de sus obstáculos quizás la preocupación más seria son las consecuencias a largo plazo de tener un dispositivo como estos funcionando en el cerebro un órgano complejo del que todavía se desconoce muchísimo mis amigos como es una industria incipiente no hay suficiente datos sobre los daños potenciales esto cambiaría por los experimentos en humanos y sería clave para el desarrollo de productos similares las cuestiones éticas son más subjetivas estas tecnologías implican preocupaciones sobre protección de datos usos potenciales y la posibilidad de mejorar las habilidades cognitivas humanas mis amigos sin embargo in un box no es el único que quiere introducir chip en el cerebro de las personas no tras ello también está china con su propia propuesta de implantes neuronales del país aseado este país aseguró que tras el anuncio de neuralin que es uno de los de implante cerebral llegará a partir del año 2025 pero a diferencia del chiste neuralin este dispositivo no requiere de cirugía no la universidad de triswa presentaba el año pasado el espiral y un dispositivo que insertaríamos en nuestra oreja y que gracias a un diseño en espiral que facilitaría su colocación manual sin realizar intervenciones invasivas serían capaces de conectar a nuestro cerebro con una computadora mis amigos ya lo saben el chip de ilumox si dicen que es para tratar enfermedades de personas que ya no se pueden mover no pueden expresarse pero que se irá extendiendo más allá pero muchos también tienen sus interrogantes muchos tienen su propia opinión de que eso no es así muchos asocian a este dispositivo y el de china con el sello de la bestia el sello de la bestia mis amigos está en la biblia dice que es número de hombre y es el 666 pero como la tecnología ha aumentado tanto nadie es tonto para dejarse tatuar un 666 sino que será alguna simbología o algún código esto lo han dicho muchas personas porque no dejarán muchos que vengan simplemente con un sello 666 sino con alguna cosa tecnológica o algún aparato algún dispositivo y estas son estrategias según muchos eruditos bíblicos personas que estudian la biblia que usará el enemigo para marcar aquellos que desean marcarse que no tendrán otra opción porque dice la biblia que todo aquel que tenga el sello ya no tiene parte en el reino de los cielos dice que si usted no tiene el sello dice que usted no podrá ni comprar ni vender no así es que estas son algunas de las profecías de la biblia yo creo completamente en la biblia a ciegas y creo que toda la biblia está inspirada por dios o sea pero yo no lo veo como bueno como que vengan a implantarle un chic a una persona pero mis amigos de que puede que estemos en los últimos tiempos sí porque se están viendo demasiadas cosas pero dios hizo todo perfecto mis amigos y todo sucede por una razón habrá que esperar el año que viene el chic de chila a ver cuáles son las intenciones reales con este chip bueno qué opina usted sobre estos chicos el de inluxbox que él presentó y el de china que dice que será presentado a principios de 2025 si usted le ha gustado este video yo le invito a que se suscriba a mi canal y le dé clic a la campanita bye hasta la próxima dios les bendiga y le jones ben hmm atau ad ni Gracias.